Es que era Team Chaparito, bienvenidos aprendiendo a la serie de distribución del personaje que a lo mejor me han dado tantos combos, pero si en neutral, o sea, a jugar bien con un personaje, no tanto los combos, pero si en neutral. Obviamente saludos a Kiuma, este, otro personaje que también usa el maldito Kiuma, también saludos a Leaf, o Leaf Peach, bueno, Leaf de Querétaro, y obviamente a Manzano, este, grandes pitches todos, la verdad es que me estoy, se me está olvidando más de alguien. Y bueno, realmente no sé mucho el tech skill de esta muna, pero respeto a cualquier jugador que le pueda llevar un alto nivel, porque siempre me toca el pichedito. Ok, está bien, vamos a ver, eso sí, el piche en general tiene un gran, gran, gran movimiento, este, tiene una muy gran, una gran facilidad para moverse alrededor del oponente y sacarlo de pedo. Ok, buena primera entrada, vamos a ver, doble jab, el dash attack tiene doble hitbox, uno chafa y uno duro, el duro pega hasta el final, pero puede ser considerado multi-hit. Vamos a ver, down throw, backer, ok, le esquivó, le vamos a esperar aquí a este wey, y sacamos un turnip, sentí que iba a saltar ahí por anticipar con el up tilt. Y bueno, ahora tenemos una ventaja, no necesidad de entrar, acá un dash attack, este, recuerden, todo lo tenemos que hacer con un excelente spacing. Ok, bueno, ese neutraler no había quedado abierto, por eso me fue a buscar. Vamos a ver, le hacemos back throw, sacamos un turnip, y acá, y traté de hacer un delay para ver si funcionaba, lo aventamos hacia arriba y forward smash. El forward smash tiene tres variaciones diferentes, oh fuck, tres versiones diferentes, entonces hay que saber cuál es la variación que va a salir, ya sea para el lado, para arriba o hacia, bueno, creo que son las dos variaciones que hay, pero son tres diferentes. Vamos a ver, ok, música hype. Eso sí, el forwarder hay que saberlo gastar hasta el final, amigos, vean, traté de hacerme la misma técnica ahí, vamos a aguantar acá, y ni madres, no hay que caer en ninguna frame trap de pitch, precisamente. Vamos a ver acá unos cuantos down tilt, dejamos esto puesto, caemos con, el downer es un gran movimiento de pitch, la neta, como multi-hit para cubrir la orilla es bastante decente, no lo mejor, pero sí bastante óptimo. Vamos a esperarlo acá, aventamos un turnip, ahí traté de meter el dash attack, oh, este es un stitch face, me di cuenta hasta el final, ok, sí, me quedé mucho tiempo en el escudo, error. Vamos a aguantarlo acá, vamos a irnos por arriba, tiramos un fair, y, oh, fuck, ese trade no me combino, por lo menos le metimos un buen daño. Vamos a sacar otra vez un turnip, hacia adelante, y, ah, no me salió, no, traté de sacar un nair para romper su combo, pero ahí se está laggeando un poquito, lamentablemente. Aventamos por arriba, y hay que empezar a correr escudo, sí, pero acá tenemos la ventaja, así que no hay que arriesgarnos innecesariamente. Vean ahí el soulspot nair, tiene un gran potencial de combo. No, no soy ningún experto con la mona, igual me estoy componiendo en algunas cosas, pero el neutral, recuerden, es lo que estoy enseñándoles acá. Oh, oh, ese lado bien me salió sin querer, vamos a ver, up tilt, esperamos, esperamos esquive acá, y, uh, ese up tilt es muy bueno para hacer juggle. Vamos a ver, acá aventamos un turnip, ahora uno hacia abajo, oh, no me va a meter bien. A ver, madres, que lag, y hacemos el arriba bien rápidamente. ¡Ah! Vean si tenía bien leído el up smash, pero ahí hubo lag, lo estaba cargando. Un tilt para quitarnos de encima al oponente siempre es bueno, ahora sí vamos a esperarlo acá, ven acá, y, huevos. Esperaba que saliera el sartén, que es la variación de hacia arriba, y segurito se moría. Vamos a dejar un turnip acá, y, up smash, oh, fuck, no salió. Otra vez un turnip acá hacia abajo, otra vez lo mismo, y up smash. Estoy tratando de cazarla con antiaéreos, como se dan cuenta. Vamos a ver, otro turnip acá, otro acá, upper, y, ah, ese dash attack tenía que ganar. Forward smash, bien, ahora sí me salió eso. Como se dan cuenta, tiene una cantidad de antiaéreos súper chingones esta pitch. Entonces, bueno, voy a poner el host y voy a darle el 2-3 porque juega muy bien. Se me trabó el Wii U, entonces asumo que al güey le tocó pegar contra una CPU o algo así. Ah, me lleva, quería darle el 2-3, la verdad sí jugaba muy chido. En fin, vamos a ver, una lucina. Eh, me falló mucho hacer el neutral de la fara del escudo, la verdad es una muy buena herramienta de pitch. Vamos a ver, ok, ahora él está haciendo lo mismo. Vamos a tener que calarlo acá, turnip, dash attack, ok. Vamos a jugarle más paciente inclusive acá, y, uff. Vamos a ver, dash attack otra vez. Igual, el jab no es un gran movimiento de pitch, pero no es nada malo tampoco. Sin embargo, no me agrada mucho como jab vaya. Es, no sé, no me late simplemente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a volver a sacar un turnip. La cual vamos a sacar, nos quedamos quietos, uno por arriba y, uff, no logré conseguir el grab. Ok, hizo dash attack, eso sí no lo vi venir. Esquivamos acá, un downer. Esperaba hacer una frame trap con el downer. No puedo creer que no me haya castigado mejor ahí. Vamos a irnos por arriba. Estamos metiendo muy buena presión esta alucina, como ven, no me deja aterrizar. Y, up tilt. Ah, fuck. Perdón, eh, ¿qué quise decir? Upper. Ok. Un jab al lado B. Traté de hacerle cross up con eso. Pero se rodó. Acá un downer. Oh, no, jaló. Vaquero. Otro dash attack. Por alguna razón está haciendo ahí hacia arriba el dash attack, entonces no está funcionando. Vamos a ver. Ven acá, tiramos el turnip. Ok, me está costando mucho mantener la orilla. Y, ok, pivot. Uy, estuvo cerca. Ya tengo que empezar a meter más first y nerfs. Creo que eso es de las armas principales de pitch. Acá hacia al lado. Mi madre, sabó. Qué bueno que le pegamos. Vamos a ver acá. Up smash. A huevo. Sabía que iba a saltar. Créanme, cazar el salto de un oponente con ataque con un... Ese tipo de up smash es letal. Hay que tener mucho cuidado contra ese... Contra personajes de... Como pitch. Ahí. Un upper. Otro upper. Castigamos esto. Hacemos vaquero. Ok. Aguantamos reacción. Otro upper. Vean, ya. Acá se acabó nuestro combo. No hay que abusar. Nada más castigar los errores. Porque logramos Vaya 65, lo cual estuvo bastante bien. Vamos a ver. Aguantamos acá. Uy, güey. Hay que huir. Va a ser up smash. Claro. Este... Muy... Este... Muy desesperado de su parte. Vamos a hacer un alado de acá. Nos vamos por abajo. Aguantamos. Y arriba B. Ay, güey. No logré techear y sí lo vi venir. Bien cabrón. Venga. Un ya. Ok. No puedo hacer cap cancel a grab. Este... Se finge que sí. Igual y se podía. Ok. Ese... No sé por qué no entró ese tilt. Lo leí cañón. Igual como ven el Nair es un gran combo breaker. Me encanta. Y ven acá, ven acá, ven acá. Uy. Ya creo que estamos a uno del sartén. Vean, por más que trate de hacer el jab cancel, creo que no se puede. Y... Todo mi neutral está valiendo madre ahorita. Vamos a ver. Arriba. Vas a rodar. Uy. Pivot tilt. Ok. Ahora está jugando por el suelo, lo cual a mí me perjudica porque no voy a poder conseguir mi kill. Vamos a ver. Vamos a aventarlo hacia afuera. Vamos a meter este turnip. Y acá un fair. Ok. Muy arriesgado. A huevo. Este... Creo que igual ya no regresaba. No estoy seguro. Igual si mi miedo funcionó. Pero... Realmente la cagué ahí. Este... No jugué muy bien. Pero bueno, ganamos que es lo importante. Además de divertirse, claro. Y bueno, vamos a darle a este güey el 2 de 3 aunque sea. La verdad es que como han notado mi pitch. No sé. Este... No creo que sea la peor pitch del universo, pero... Pues está lejos de ser un buen personaje mío. Vamos a ver. Este... Igual y me ha faltado también meter cross up con el downer. Este... Siento que es un buen movimiento. Solo que como... Sé como funciona el movimiento. Siento que la gente también. Y... Y me lo va a castigar. Vamos a ver. Doble jab. Vamos a ver. Oh. Me... Me logró... Me logró cazar. Quise saltar ahí. Qué buena presión mete este güey. Upper. Otro upper. Los jabs para... Para castigarlo. Vean. El pivotil para... Para cazar los roles. Pues no está tan mal. Uy. Estuvo... Uy. No lo pude castigar. No lo puedo creer. Oh. Fuck. Un forwarder. Pero sí. Este güey de repente está corriendo escudo. Lo cual también me está complicando el asunto. Este macho honestamente creo que lo gana Marzina. Por cierto. Ese down tilt es un combo starter súper súper mamalón. Y... Uh. Lo logró agarrar. Doble jab. Acá un downer en la orilla. Ok. Bien esquivado. Mi madres. Ahí. Él creyó que iba a techear luego luego. Por eso se fue por esa opción. Aguantamos. Aguantamos. Vean. Al pacientemente. Ahí el güey pudo haber sido por mil opciones diferentes. Y... Mi madres. Vamos a ver. Esquiva. Uf. Pero estuvo cerca. Estuvo cerca. Eso sí. El dash attack como ven es bastante bueno. Y a huevo me quiere romper el escudo. Mi madres. Casi me mata de esa chingadera. Uf. Venga. Un al lado B. Tampoco jaló. No. Oh. A huevo. No me logro adaptar a este güey. La neta. Vamos a tener que hacer un correr a up smash. Ahora sí. Ya está saltando. Vamos a ver. Y pum. Adiós. Este. No sé por qué hizo wake up attack. Grave error. Vamos a ver amiguito. Ven acá. Se lo regresamos aquí. Y... Uh. Estuvo cerca. La cagó porque ahí ya me tenía muerto de hecho. Up smash. Up air. Castigamos. Vaquerón. Sí. Después del down throw aparentemente siempre es backer. Jala muy bien. Uf. Los cross ups. No hay que dejar que nos agarre. Vean. Ahora sí. Me está tratando de agarrar para hacerme el up throw. Vamos a correr a... Correr spot dodge. Up tilt. Unos cuantos down tilt. Como se ven cuenta está... Eh... Rodando mucho. El nero está jalando. No me mates por favor. Y... Sí. Peach es bastante ligera. Eh... Tomen nota. Y... Órale perro. Afuera de mi escenario. Vamos a meter un turno en mi afa hacia abajo. El down tilt. Wait. No jaló el down tilt. ¿Por qué razón? No lo sé. Hay que aterrizar bien. Y... Vaquero. Tomen esto en cuenta. O sea... Peach no puede competir contra... Contra una espada. O sea... Tiene que usar siempre... Sus hitboxes. Pero con el cuerpo. Entonces una espada se le complica mucho. Acá esta madre. Otro hacia acá. Ah. Traté de castigar el... El... El air dodge. Ahí con algo. Que bien está jugando este wey. Pero recuerden. Eso se acaba hasta que alguien pinches gana. Acá. Hacia arriba. Madre. Ya no tenemos salto. Ah, huevo. Sí, sí lo... Sí lo conservé bien. Esquivamos. Vaquero. Uf. Ven acá, amiguito. Dash attack. Un jab. A huevo. Lo logré cancelar para grab. Aventamos esto acá. Y... Y... Uf. No me mandes para arriba, perro. Vamos a ver. Nos vamos a aguantar acá. Y... El downer. Vamos. Hata de romperme el escudo. Sé que quieres. Sé que quieres. Huevos. No sé por qué se quedó quieto ahí haciendo jabs. Vamos a ver. Downer. Un arriba B. No hay que dejarlo en paz. Y... Uf. Madre. Qué bueno que hice upper en otra cosa ahí. Otro upper. Y... A huevo. A su madre. Este... No lo sé. Solamente... No jugué bien. Pero conseguí el stock. O sea, poco a poco iba haciendo... O sea, mis entradas eran como un golpe. Me golpeaba. Un golpe me golpeaba. O sea, como muy noob. Sin embargo, este... El huevo una vez que entraba me hacía mucho más daño. Les digo, pelear contra personajes de espadas es un juego complicado para Peach por lo que veo. Y bueno, algo que me ha estado fallando. Vamos contra Yato. Toño. No sé por qué los mexicanos insisten en ponerse nombres como... Ikaru-san. Es como, güey, ponte pinche Juan Paco Pedro de la Mar, cabrón. O sea, ¿dónde tiene sus pinches reyes japonesas, güey? ¿Dónde, cabrón? Ok, vamos a ver. Este güey aparentemente juega bien. Down throw forward. No sé si sea combo, pero como es fast faller en esta Zero Suit. Vamos a ver. Hay que castigar con lo básico. Vean la Shatag. Vamos a ver. Vamos a tratar de crocear. Ok. Está atacando por arriba. No me va a servir crocear con Downer. Y quieto, perro. Ahora sí. Down throw, vaquero. Güey, qué buen día hay. O qué mal lo hice yo. Up. Wow. Up build. Funcionó. Quería hacer Racing Upner. Vamos a ver. Tiramos esto aquí. Y, uh, estuvo cerca. Mi madre. No hay que darle chance de respiro. Hacemos back throw. Aventamos el turnip acá. Condicionamos bien el escudo. Afuera. Otro turnip. Otro turnip. Y, uh, uy. Ah, ese era, ese era feo, concha. Venga. El neutro, al afuera del escudo, siempre es una gran opción. Ah, traté de hacerlo hacia arriba, el puche turnip. Vamos a aguantarlo acá. Y, uh, buen zeta. Uy, perro. ¿Qué? ¿No se agarra? Qué asco de recovery. Madre santa. Ven acá. Uy. No le pudo castigar. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de civil samus es esta? ¿Cómo la voy a matar ahora? Ok, en lugar de techear, hizo el abajo B. Muy inteligente. Y, hacia arriba. Nada más para colocarla en una posición difícil. Uy. Ese era un escudo roto, amigos. Down smash. No se muere, madre santa. Acá otro downer. Ahí, güey. Déjame regresar. No te pases de verga. Uy. Venga. Venga ya, Toño. Toma la papa. ¿Para qué andas disparando, güey? La neta sí siento que esta mona puede llegar a ser una pinche top tier super loca en el momento que el jugador adecuado le dé la representación así loca. O sea, entiéndose de ganar un mayor super fuerte. Pum. Acertí que iba a rodar hacia atrás. Ok, no está techeando este wey, lo cual creo que me puede abrir ventanas buenas para combos. Solo hay que acá que nos paralice para que consiga su arriba B ni un grab, por cierto. Vamos hacia arriba. Ay, qué mamada que lo agarró con su downer. Eso sí es una pendejada. Órale, quieto. Me estoy gastando el fair, pero estamos ganando en cuanto a spacing. Up smash. Y... Ya ven, realmente conseguir un antiderio con esta mona es vital. Bueno, vamos a darle el 2 de 3 a este wey. Juega chido. Otro 2 de 3 que no se pudo, amiguitos. Ahora vamos contra Ultra. Ojalá fuese Ultra el que todos amamos y conocemos. Saludos a ti, Ultra. También conocido como Maluma y más nombres en la comunidad. Ok, un pit. Vamos a ver qué trae este wey. Trae el pit mexicano, hay que respetar eso. Ok, está jugando mucho a acercarse con el escudo. Interesante. Hacemos down throw. Y acá un downer. Ah, su madre, qué lástima. Wey, neta, qué pedo con este recovery, amigos. No puedo con este recovery. No me gustó para nada. En fin. La verdad es que nunca había agarrado a Peach. Y pues, es lo que están viendo. Es lo que es esta Peach. Concha. Realmente, o sea, quédense con esto. Mi pitch es un asco, pero yo pienso que el personaje, si tuviese una representación un poco más cabrona competitivamente, fácilmente sería, no sé, este, top 12. Un poco más, no creo, pero top 12 sí sería un puesto bueno. Pero eso sí, jugada con un buen neutral, cualquier personaje es bueno, nada más es cosa de quitar de todas las opciones al oponente. Vean, ese down tip no lo he usado en todo el video. Igual y acá... Hoy, no me voy a venir el snipe. Toma. Toma muerto. Sí, a huevo. Y sabía que iba a saltar. Y bueno, amiguitos, mi nombre es Jaira Team Chaper. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, comenten y suscríbanse. Este fue el capítulo 54, estamos a punto de acabar esta serie, así que si tienen ideas de más contenido de Smash Bros. se los agradecería, porque ya viene diciembre y tengo que grabar un chingo antes de irme. Los quiero mucho, pórtense bien. Adiós.